Estamos en el segundo reto de Bikini de Impacto y para este reto ellos los 7 participantes tendrán que preparar una ropa de baño para una belleza. Modelo Mamá Influencer Nathalie Berti Bien chicos, les cuento que para este reto les tengo una super sorpresa. Ya no van a tener 5 minutos. Van a tener 3. Marianela versus Michael. Así que en 3, 2, 1, ¿están listos chicos? A volar entonces. Ya lo tengo. Y ahora nos vamos con Lisha versus Pilar. 3, 2, 1, vámonos a correr. Con esto a Nathalie la voy a sorprender. Ya estoy con Johan y Francesca Rose. Así que último nos vamos corriendo en el 3, 2, 1. Vamos chicos. Nathalie tiene un cuerpazo. De hecho, este color le va a lucir súper bien. Vanessa Osorio. ¿Qué tienes? 3, 2, 1, a correr. Querida amiga Nathalie, este día para Bikini de Impacto, estos chicos te van a sorprender. Estamos hoy día viernes, día de bikinis. Vamos, vía. Ya hemos visto el diseño de Vanessa Osorio y ahora es el turno de Johan Vera, que quiero que lo conozcan a continuación. Mi nombre es Johan Vera, tengo 35 años y me dedico al diseño de moda. Tengo más de 10 años de experiencia en el rumbo de la moda y siento que con la costura puedo hacer el match perfecto para lograr piezas únicas. Conozcanme. Soy Johan Vera, estoy en Bikini de Impacto y he venido a dar el todo por el todo. Johan Vera presenta Kintsugi. ¿Qué significa? Vendría a ser el arte oriental de volver a armar las cosas. Perfecto. Y presentamos a su modelo, Ruth. Esto es para ti, Nathalie. Ajá. La prenda Kintsugi está inspirada en Nathalie porque yo considero que Nathalie es una persona que ha vuelto a armarse. Kintsugi vendría a ser el arte de agarrar las cosas y volver a armarlas rellenándolas con oro. Entonces, ella ha sido una mujer que a lo largo del tiempo ha decidido volver a armarse. La prenda está también desarrollada, está labrada con un montón de cristales. Son 200 cristales en total que se encargan de dar abundancia y dar brillo, que es lo que Nathalie, para mí, es lo que está ahí emitiendo. Bien. Nathalie, ¿comprarías una prenda así? ¿La usarías? ¿Te la pondrías? Bueno, me gusta mucho que haya utilizado el fishnet. ¿Cómo se dice fishnet? El fishnet. O sea, las mallas de pescar, también pescar. Eso como cuando pesca los peces. Ahí está, la maya. La maya. Me parece algo interesante a la ropa de baño. Y sí, me gustan los colores. Siento que es muy de mar, pero todavía estoy viendo. No sé si sea lo más cómodo para utilizar. En cuanto a visualmente, sí me gusta cómo se ve. Ok, Nicole, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves que luce la prenda? ¿Que la podría usar Nathalie? Mira, el trabajo que la ha hecho para poder elaborar cada cristal para la ropa de baño me parece un chambón, pero sí. No sé si visualmente en cámara hace el cuerpo mucho más recto o de repente no tan favorecedor. Y es cierto lo que dice Nathalie, no sé qué tan usable podría usar. Ok. Javier Rojo, ¿convencido o no? No, yo estoy, la verdad que hasta ahora lo que he visto no estoy nada convencido porque siento que cada diseñador se ha expresado queriendo mostrar lo que cada uno es sin importarle la presencia de Nathalie Bertis acá en el set. Olenka. A mí me encanta, me encanta el movimiento, este flip-flop que tiene de aquí para allá. Me lo imagino con la corona de Miss Universo, Miss Perú, que también tiene ese destello. Me parece que hacen un match perfecto. Ok, Olenka. A ver, Nathalie, si tuvieras que usar esta prenda, ¿dónde la lucirías? ¿Dónde te verías tú? O sea, me imagino en un beach club de Ibiza, por ahí. Algo muy como que necesitas, o sea, algo para llamar la atención, digamos. Pero es verdad que no creo que me lo podría poner para la playa o para estar en la piscina, ¿no? O sea, más para el show. Tendría que ser más como para una fiesta de día en algún club de playa, ¿no? Perfecto. Esta es la propuesta de Johan Vera. ¿Y quieren ver ustedes la propuesta de Michael? Por favor. Vamos a conocerlo. A ver. Soy Michael Liño Romero Campos y tengo 23 años. Vengo de Carabahío y estudio diseño de moda en el Instituto Bansimar. Y mi estilo suele ser muy callejero, muy urbano, pero sin perder el toque elegante. Soy muy competitivo, me encantan los retos. Si estoy aquí es para ganar. Michael, bienvenido. Él presenta la colección Orange Divine. ¿Está bien? Orange Divine. Con su modelo Fer. ¿Cómo será esta propuesta? La vemos. Adelante, Michael. Ajá. ¡Opa! ¡Despírala, por favor! Este bikini está inspirado en Nathalie Bertis. He tomado como referencia una flor fantastilla de color naranja con azul. En el bikini podemos observar un corte bien bonito, se podría decir. Me gustó lo personal. Tiene como unos cruces en la parte alrededor del bikini y un brillo que realmente siento que Nathalie transmite. Bueno, es una propuesta completamente distinta. Le han hecho la capa. La capa. La capa mostrando empoderamiento. Empoderamiento. Nathalie, ¿te ves así? Me encantan los colores de este trisquini. Sí, me parece que son súper alegres. Es verdad que la capa de repente, no sé si me gusta la combinación con azul y naranja, pero sí me gusta el trisquini. Me parece lindo y alegre, como te digo. Ok. A ver, Javier, quiero escucharte a ti. Yo siento que los diseñadores no han abierto el Instagram de Nathalie Bertis para ver qué estilo tiene ella. Pero es una propuesta diferente, pues, Javier. Eso se retó. Claro, pero no tiene nada que ver con ella. La salida con el agregado de azul no tiene nada que ver con Nathalie Bertis. Los colores pueden ser un poco más llamativos y llaman la atención a la cámara. Pero mira, ahí tenemos a Nathalie en la pantalla y tú esperabas como verla más sobria. Eso es lo que estás diciendo. Algo más sobrio, una salida que sea completamente net y larga, sin tantas cosas llamativas que no son esto el estilo de Nathalie Bertis. Ok, Nicole, ¿tú ves a Nathalie aquí? El concurso se llama Bikini de Impacto y la idea es tener que demostrar algo diferente. Si bien es cierto que no es el estilo de Nathalie Bertis, es una propuesta nueva. A mí la capa no me convence, pero como línea de ropa de baño me parece bastante bonita. Está bonita. Claro, pero la inspiración es en Nathalie Bertis. Sí, pero no repliquen, no se ponganle un parche, por favor. No se ha partir dado. Bueno, pero no, normal si no están de acuerdo, obviamente. Olenka, tú. No van a pelear tampoco. Me encantan los colores, el azul con el naranja es precioso, hay unas lentejuelas muy lindas. Quiero decir que todas las presentaciones están buenísimas, el nivel de los chicos está de primera, pero tengo que elegir a uno y me quedo con la anterior. Olenka, has venido súper cálida. Ella es hermana de Mónica Ceballos, suavecita. Siguiente propuesta, por favor. Le pertenece, a ver, vamos a movernos un poquito por acá. Ahí está, yo me acomodo, no se preocupen. Eso es. ¿Le pertenece a quién? A Francesca. Y vamos a conocerla. Soy Francesca Mlotzek, soy diseñadora de modas y soldadora de profesión. Me encanta la costura y la soldadura y vengo a divertirme. Me encanta hacer bikinis porque toda la vida he vivido en la playa y mi estilo es victoriano. Bueno, por eso los presento a mi marca Gregoria. Y en esta competencia he venido a dar batalla y a divertirme, así que vamos para arriba. Francesca ha venido a divertirse, como debe de ser todo tipo de concurso, es verdad. Esto se llama Glamour en las rocas. Glamour en las rocas, está bonito. No sé dónde están las rocas, están acá escondidas atrás de los árboles, pero está bonito. Están debajo del agua, pues, las rocas. Está bonito. Vamos a ver a Xiomara, adelante. ¿La despides, por favor? Sí, mi motivación es Nathalie Bertis, pero mi inspiración es el gallito de la roca. Ahora sí entendemos. Me parece que ella es súper sobria, neutra. Me parece que le gustan los colores clásicos, pero yo la veo a ella recontra glamourosa, internacional. Yo la veo a ella en un pool party, en un penthouse en Nueva York. Después de asistir a un medall, me parece que ella luciría maravilloso. La prenda, tenemos gallito de las rocas bordadas en toda la capa. ¿Bordadas? Sí, bordadas. Tenemos el pin del cinturón, que es un bisel de plata con una piedra que se llama pirita, que es la piedra de la abundancia, y los dedales en las manos, porque me he picado tanto las manos cosiendo este atuendo que tenía que mostrarlo como parte de costura. Nathalie, tus comentarios, por favor. Bueno, definitivamente sí lo veo como un bikini de impacto. Es bastante llamativo. Me gustan también los guantes, que están súper de moda hoy en día. Es verdad que, o sea, es bastante... Lo ves y es como visualmente bastante fuerte, pero creo que como dice Francesca, la veo en un beach club, en un rooftop, como dice de Nueva York, en verano. Es algo muy llamativo. O una pasarela también, ¿no? Ahora, yo sí soy un poco más sobria en cuanto a las cosas que me gusta usar, pero bueno, como es negro, creo que podría... Ahí está. Exactamente. Javier, te pregunto. Ay, ay, ay. ¿Te gusta, no te gusta? Le cambió la cara, le cambió la cara. Es que sigo sosteniendo lo mismo. Siento que los chicos han querido crear algo muy personal sin chequear un poco la historia de quién lo está llevando. El concepto que Francesca cuenta está bien, pero yo no la veo a Nathalie Bertis con esto puesto. Ok, está bien. Nicole. Es espectacular el trabajo que has hecho fuera de... Y Nathalie lo entiende porque es modelo y se ha servido a poner mil cosas que de repente en el momento a una no le gustan, pero este traje por el trabajo y el impacto que tiene y sobre todo que sostienes el tema de la máscara, que es muy tuyo. Así que a mí como trabajo me parece bello. Muy bien. O Lenka, ¿te lo pondría, lo comprarías, lo ves en Nathalie? Cinco, cinco, cinco. Dices, sí. Me lo pondría, lo compraría, sí, está espectacular, como para una fiesta. No lo llevaría a la playa, pero sí para una fiesta, para hacerme fotos, para impresionar. ¡Ay, qué bonito! Pero ya, pero me quedo todavía con... No, 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 no lo digas, no digas. No lo digas, no digas. No lo digas, no digas. Guárdalo, guárdalo. Gracias, Kau. Muchísimas gracias, quédate conmigo. Hemos presentado entonces cuatro propuestas y faltan tres. Tres opciones más, Nathalie, así que muy atenta, por favor. Vamos a un corte rapidito y regresamos con estas tres últimas propuestas. Y uno será eliminado. Hoy dejan la competencia, qué pena. Aún nos faltan tres diseñadores más. Y ahora vamos con Pilar Miranda, porque estos son diseños inspirados en nuestra reina, Nathalie Bertis. Vamos a conocer a Pilar. Hola, soy Pilar Miranda, tengo 41 años. Soy egresada de diseño de modas del Instituto Nina Design. Empecé haciendo vestidos para mis muñecas, luego para mis amigas, hasta que me convertí en diseñadora de modas, que es mi pasión. Y a través de mi ropa me gusta empoderar a las mujeres. En esta reality he venido, no va a competir, he venido a ganar. Pilar no ha venido a competir, ha venido a ganar. Y eso es segurísima. Y presenta su colección. ¿Cuál es? Fashion Time. Lo vemos. Los nervios. Bueno, mi colección está inspirada en una Nathalie fashion, top model y también influencer, que la han invitado a un evento de una marca de champán. ¿Qué champán? En un rooftop podría ser. No, sí. Y el dress coat es un bikini de alta moda, alta costura. Ya que todas las partes que tiene, todo es hecho a mano, la flor también es hecho a mano, tiene la estructura de la hoja hecha a mano. Bien, Nathalie, ¿te gusta? Bueno, me encanta el top, me parece lindísimo la manga, es algo que se ve mucho en los diseños colombianos, les encantan estas mangas grandes de flores, me parece muy lindo, me encanta el color también, que es un palo rosa, es como un rosé, que verdaderamente te hace recordar a un espumante o a un champán, me encanta el color y ahora también está muy de moda el animal print, que veo que ha utilizado en la parte de abajo, así que... Te ha gustado bastante. Sí, me ha gustado bastante. ¿Te lo pondrías entonces? Sí me veo poniéndome algo así. Claro que sí. Oye, Pia, yo no soy diseñador, pero yo la veo a Nathalie con eso en un rooftop de un beach club, de un penthouse en Miami o en New York. No, en Ibiza. En Ibiza, por favor, en Ibiza. En el sur de Francia, por favor. 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 Olenca, ¿cómo la ves? Ha usado eslabones dorados, animal print y un tono de color que me encanta. Me encantó, me lo pondrías siempre. Pero ahora quiero preguntarle a Javier Rojo, que siempre es bien pincha, ¿no? Ay, no le pregunte. ¿Qué le parece a Javier Rojo? Sáltate. A mí es el único que me ha encantado hasta este momento. ¡Ah, vaya! Lo único que yo le sacaría serían los detalles dorados, que eso es cero, Nathalie. Pero todo lo demás está muy bien. Nicole, ¿le sacaría los detalles dorados? ¿Te gusta? En verdad me parece bello porque lo puedes usar por separado también. Bien, o sea, las piezas se pueden usar mezcladas, el color es súper delicado y yo creo que el dorado le cayó hermoso. A mí me encanta. Es tela de licra con la parte de atrás es látex mate. Gracias, Pilar. Quédate conmigo, por favor, porque ahora se viene la número 6. Ella es Lisha Palacios. Soy Lisha Palacios, tengo 29 años, soy diseñadora de moda, segresada del Instituto Nina Design. Tengo 5 años trabajando con mi marca Maver, elaborando piezas únicas para realzar la belleza y la sensualidad de la mujer. Siento que este reality es mi oportunidad para brillar y no los voy a defraudar. Prepárense. Lisha Palacios se presenta hoy en Bikini de Impacto con su colección Reina del Edén. Lo vemos. ¡Opa! Natalie, esto es para ti. A ver. Azul. Este outfit está diseñado e inspirado en Natalie Vertis en una isla paradisiaca. ¡Oh! Una isla paradisiaca. En Italia, Sastri Levante. Miren ustedes, algo completamente distinto. Tiene una salida de baño que forma un vestido y te la puedes quitar para lucir el traje de baño. Bien, Lisha, ya hemos conocido tu propuesta, ahí está el traje de baño completo y le pregunto a Javier Rojo. ¿Qué te parece la propuesta? No. Pacio, tranquilo. Es lo bonito, por favor, intenta. Siento que podría llegar a ser un intento de un desfile de Victoria's Secret para Natalie Vertis, pero es como, lo siento como un disfraz, no como una inspiración en un bikini de Natalie Vertis. Pero es una propuesta distinta. Los corzos de mi pueblo. Dale la rovina. La estructura es parte del diseño como una simulación de la isla. Una simulación de la isla. Tranquila, chicas. Él es la rovina. Natalie, no te preguntes. Nunca en Italia había algo así. Natalie, te pregunto, ¿te ves en ese traje, en alguna pasarela, en algún evento? A ver, o sea, me gusta lo asimétrico que es, la ropa de baño, el triquini, pero es verdad que lo siento un poco show. Ahí sí ya no me veo ningún beach club, ningún beach club y rooftop. Más bien, no sé, a veces a mí me gusta pasar un poco desapercibida. Pero, por ejemplo, en una piscina con tobogán, aquí... Pues, ¿por qué no? Organizar una piscina con tu casa con aquí. No, pero ese es un concurso. Oye, y esta es la propuesta de Liza, por favor. Y además no burlas, ¿ah? No me estoy burlando, estoy preguntando. Bikini de impacto y es verdad que, obviamente, alguno de estos bikinis lo llevaría a uno de mis viajes que suelo hacer con las marcas con las que trabajo. A mí la verdad, te digo una cosa, te digo una cosa, a mí la verdad que el triquini, o como lo quieran llamar, como tal, está bien hecho, está bonito y forma bonito la figura, es mi opinión. A mí sí me gusta también. Es mi opinión. Sí. Esa fue la propuesta de Liza. Solo queda una diseñadora más y eso le pertenece a Marianela Mucha. Lo vemos. Soy Marianela Mucha Sandoval, diseñadora de moda, egresada de diseño y gestión de moda de Toulouse-Lacré. Estoy desarrollando mi marca personal como diseñadora de moda, me inspiro mucho en la cultura ancestral y mi enfoque es futurista en mi diseño. Estoy aquí para mostrar mi talento, así que agárrense porque voy con todo. Amapola mellifera se llama la colección. Sí, sí, sí. Que pase entonces la colección de Marianela inspirada en Nathalie Bertis. Esta colección está inspirada en ella porque se llama Amapola mellifera, porque me he inspirado en la abeja reina, porque para mí ella es una reina. Y quiero que ella se impacte al momento de llegar a un centro de... ¿A un beach club? Beach club o rooftop. O a un festival de canes, en realidad es lo que me inspiré. Muy bien. Y tiene detalles también armados en la manga, en la parte del top fue tejido también y el trapeado también se hizo. Ok, vemos tejido hecho a mano, Nicole. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves el trabajo de Marianela? Lo veo de impacto en verdad, porque cuando se abrió la puerta y ella salió, el color agradable, no es sobrecargado. Sin embargo, tiene el trabajo de ella que maneja muy bien, que es el tejido. Me parece una pieza muy linda. Ok. Nathalie, ¿te gusta ese naranja? Sí, me encanta. Me encanta el naranja, me encanta que haya utilizado tejido, que está muy de moda. Muy de moda. Y la verdad que yo sí me veo utilizando algo así, como dice Marianela en el festival de canes, en un beach club, valga la redundancia. Pero sí, me gusta bastante. Es simple y creo que dice todo lo que quisiera decir. Bueno, muy buenos comentarios. Entonces, Marianela, vamos a esperar qué es lo que nos dice el jurado, porque hoy uno de nuestros siete diseñadores abandona la competencia. Pero antes de que uno de ellos se vaya, quiero compartir con ustedes el reel de premios de bikini de impacto. ¿Qué se puede llevar el ganador? Así. Y el diseñador o diseñadora que gane bikini de impacto recibirá un premio de 7 mil soles en efectivo para continuar con sus proyectos y diseños. Gracias a Mande quien mande. ¿Qué tal es premiazo, Nathalie? Sí, de verdad que estoy feliz con lo que he visto, Pia. Las colecciones están increíbles. Me encanta esta competencia bikini de impacto, porque claramente estas colecciones se tienen que ver en el mundo entero y es por eso que nosotros soñamos en grande. Además, hemos querido engreirte con siete propuestas para que vengas más seguido, ¿ya? Voy a venir, voy a venir más seguido. Como te digo, me acompañan en todos mis almuerzos. Yo sé, yo sé, Nathalie. Todo eso ha sido diseñado para ti y entonces tú tendrías que salvar a la primera. Mira, ¿cuál fue tu traje favorito del 1 al 7? Ay, ay, ay. Ya. Ay, qué nervios. Como les digo, felicitaciones a todos. Pero creo que el bikini que más me gustó es el número 5. ¡Número 5! ¡Adelante, por favor! Y le pertenece a Pilar Miranda. Ahí está, modelo y diseñadora. Gracias, chicas. Bien. Olenka, ¿a quién salvas? Dos. ¡A la número 2! ¡Número 2! ¡Johan Vera celebra! Muy bien. Diseñador y modelo. Me encanta, de verdad, chicos. Javier Rojo. Ay, no, qué miedo. ¿A quién salvas? Yo salvo al participante número 7. La número 7 con Marianela Mucha, su diseñadora. Con su traje hecho a mano, tejido, me encantó. Natalie Bertis, tienes cuatro diseños, salvas a alguien más. Ay, ay, ay. A ver. A la que salvo es a la número 4. ¡4 con Francesca! ¡Adelante, Francesca! ¡Felicidades! Celebra con tu modelo. Muy buen trabajo. Nos quedan tres diseños. La 1, la 3 y la 6. Nicole, salvas a 1. Yo voy a salvar a la número 1. ¡La número 1 con Vanessa Osorio! Vanessa, adelante, por favor. Ahí está, celebra con su modelo. Y ahora sí. Les pido a los modelos que den tres pasos adelante, chicas, por favor. Y a los diseñadores que se pongan al lado de su modelo. Momento complicado, difícil, porque hoy uno de ellos abandona la competencia. ¿Quién dejará la competencia? ¿Será Michael, número 3? ¿O Lisha, la número 6? ¿Verdad? Sí, sí, está bien. Está bien, está bien. Perfecto. Está bien, está bien. Nathalie, te voy a comprometer. ¡Ay, no! Sí, está bien. ¡Me encanta! Qué difícil momento para Nathalie. Les juro que a mí me ha parecido increíble el talento que he visto hoy día. Es verdad que no todos los bikinis me los pondría, pero eso no quita de que me parece bien trabajado, que hay un montón de talento aquí. Así es. Y a la persona que voy a salvar es al número 3. Número 3. Número 3. ¡Se salva Michael Romero! Ven por favor, Lisha. Ven por favor. Perdona, perdona. Has hecho un muy buen trabajo. Como les digo siempre a todos los diseñadores que vienen, eso no se acaba aquí. Los sueños no se terminan acá. Tú sigues luchando por lo que quieres y la verdad que efectivamente, como dijo Nathalie, el trabajo realmente es impecable. Hay mucho talento y muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Gracias a ti. Bien. Nath, bueno, la despeguimos a Lisha, por favor, Carlotita. Ven, Nathalie. Ha sido realmente lo máximo recibirte. Sabes lo mucho que te queremos. Que pasen un lindo fin de semana y mañana con ustedes, ¿no? Nosotros sí, todos los sábados. Estás en todas a las 9 de la mañana, obviamente. Nosotros sí, todos los sábados.